jajajajajaja vamos a comenzar buenas bueno, como es que es la de panadas? 6 por 2.000 si necesitamos 100 no!!! lo voy a humitar lo voy a humitar todo 33 ingressiente todo porque hoy es martes y hoy comenzamos con un nuevo reto todo porque hoy es martes, claro que sí hoy estamos en el nuevo reto de 33 empanadas en que pierdan 6 hombres de 5 señores, todo este Este film que te le vamos a mandar para los filmes con una cara de verdad y serían 5 minutos. Vamos a ponerte a 10 minutos, en total son 100 empanadas. Vamos a repartir entre 23 cada uno y el último en el que me pierda. También recordando que nos pueden seguir en redes sociales como Mian Sierra, Memo Aria, Mata, Zapata y Mare. Memo Aria, el primer youtuber de Puerto de Río lo pueden ver entrenando a Memo y... Listo, vamos a poner un cronometro en donde vamos a poner el tiempo. Empezamos... 3... 2... 1... 1... Comience. Vamos a hacer esto con una quemada. 2... 1... 2... 2... 2... 3... 3... 4... 3... 5... 7... ¡Claro! ¿No me han dado tanto? ¡Claro! No me cañao con uno, ¿verdad? No, 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 no. ¡Puerco! ¡Pumpe! ¡Pumpe! ¡Evo Malay! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Sí. ¡Sá que el... Yo vengo para que vía. ¡Brega, hola! ¿Vomite para el juego? Vamos a vomitar, ¿quieres que vomite? Meta el dedo Vamos a vomitar No, vamos a vomitar en la casa de la cultura Normal, la voz No sé marica Bueno, y eso fue todo por hoy Todo porque hoy es ¡MARTED! Mentira, el lunes Mentiroso Nos lo hacemos hoy para que salga el mate Mentiroso Es que nosotros queremos hacer la misma saga De Dragon Ball Z En la mañana en inglés y en la noche Subtitulado Chau, chau Suscríbete al canal de Garrochala, todo bien Parceritos Procígalo, prosígalo Todo bien